Bienvenidos a South South News, hoy en nuestro segmento alcanzando los objetivos de desarrollo del milenio, tenemos a un invitado muy especial, el sacerdote Gabriel Antonio Mejía Montoya, quien está aquí para hablarnos sobre los retos que enfrentan los países latinoamericanos con el hambre y la pobreza, y un proyecto muy especial, el cual él ha fundado para ayudar esta problemática, especialmente en Colombia. Padre, muy buenos días y bienvenido aquí a South South News. Muy buenos días, es un placer estar con ustedes compartiendo esta linda experiencia, que son los programas de rehabilitación de personas con problemas de drogas, con problemas de violencia, que a lo largo y ancho de nuestra América Latina tenemos. Padre Montoya, Colombia cuenta con una población de 45 millones de personas, es el segundo país con mayor población en Latinoamérica después de Brasil. ¿Qué tan grave es el problema de la hambruna en Colombia? El problema no solamente es en Colombia, es una realidad en todos los países latinoamericanos. El fenómeno del narcotráfico ha terminado permeando todos los países de la geografía latinoamericana a través del tráfico de drogas. Así que tenemos en todos los países un serio problema, no con los adultos, ya es con los niños y con los jóvenes. Y este es un problema que se suma a los grandes problemas, a las grandes carencias que tienen nuestros países. Lo que tú hablas, por ejemplo, del caso del hambre, la falta de trabajo, la problemática de las oportunidades, la crisis social que están viviendo los países. Tenemos que enmarcarlo como un problema de grandes consecuencias, casi que una pandemia. Es precisamente por ese problema que usted ya lleva 30 años trabajando con una fundación, la Fundación Hogares Claret. Háblenos sobre su fundación. Mira, los Hogares Claret surgen de una lectura de la realidad. Simplemente el ver los niños en la calle, muchas veces en las puertas del edificio donde yo vivía, en nuestros parques, encontrar los niños que a temprana edad, por problemas de maltrato, por problemas de migración de las familias del campo a las ciudades, han terminado no solamente con el consumo de drogas, porque no eran niños adictos, sino que la misma sociedad lo somete, terminan enredados en las redes de prostitución infantil, del robo, inclusive del narcomenudeo, y entonces, viendo esa realidad, me propuse abrir un centro. Yo no pensé en crear una gran institución en ese momento, con un grupo de amigos, gente solidaria, muy interesante, se abrió el primer centro en Colombia, en el año 1984. Ese año, terminamos abriendo cinco centros y terminando con 300 personas en programas de rehabilitación. ¿Es la droga el principal problema que deja que muchos de estos jóvenes terminen sin hogar? La droga ha terminado desarticulando en nuestros países latinoamericanos, ha generado un desajuste muy grande. ¿Por qué? Porque los países latinoamericanos tienen demasiados problemas en todo lo que es su desarrollo, su desarrollo, el problema de la falta de oportunidades, la aspiración a poder ingresar a estudios secundarios, de universidad, está restringida. El problema de las calamidades que surgen en los países como lo que tenemos ahora, ha generado gran desplazamiento y en Colombia, particularmente, la guerrilla, ha terminado desplazando más de cuatro millones de personas campesinas que estaban viviendo normalmente en el campo y se han desplazado a las ciudades. Estas familias se desplazan a las ciudades, terminan haciendo trabajos muy sencillos, donde no ganan mucho dinero y los niños muchas veces se quedan desescolarizados y terminan en la calle. ¿El conflicto armado? El conflicto armado tiene, en este momento, 27 mil niños y jóvenes en el conflicto. Un niño de 12, 13 años, en una guerra ajena. Un niño que debía estar jugando, que debía estar en la escuela. Niños de 12 años. Yo tengo más de 600 niños de la guerrilla. Y tú vas y hablas con un niño indígena que ni siquiera te habla español. Su idioma, ¿no? Catíos, emberas, waunanas, niños que están en la parte del Amazonas, los han involucrado en una guerra. ¿Qué pasa? Se los llevan y los mueven por todas partes y el niño pierde todo contacto con su familia. El problema de la reinserción social es bien complicado, porque muchas veces no sabemos dónde está la familia. ¿Qué tipo de ayuda reciben esos jóvenes cuando ingresan a la fundación? En nuestra fundación, todos los chicos están escolarizados. El educador tiene que querer al muchacho. Al educador le tiene que caber el muchacho en su corazón y aquí en su cabeza. Yo siempre he dicho, el amor es el medicamento imperial para toda enfermedad y dolencia. Mira, creemos que un joven es un problema. No, un joven no es un problema. Un joven es una oportunidad. Un joven trabaja con un potencial infinito. Hay que ayudarlos. Y los jóvenes se rehabilitan. Claro que sí se rehabilitan. Yo lo puedo gritar muy en alto. Un niño se rehabilita. Un joven se rehabilita. Claro que sí. Y un adulto se rehabilita. Mira, en la fundación Hogares Claret, en estos 30 años, se han rehabilitado más de 43 mil personas, muchos de ellos profesionales, que son personas que tienen constituido un hogar, su familia, y muchos de ellos trabajan conmigo. El director administrativo de la fundación Hogares Claret fue un muchacho de calle. Hoy en día es un economista con un MBA y maneja toda la estructura administrativa y financiera. O sea, sí se puede rehabilitar la gente. Padre Montoya, hablando de metodología, usted ha estado muy envuelto con las Naciones Unidas, también en Washington, con el propósito de llevar este mensaje para buscar el apoyo del gobierno. Háblenos sobre su iniciativa. Hace 17 años me nombraron presidente de la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas. Es un capítulo de la World Federation Therapeutic Community, que tiene sede aquí en Nueva York. Y es un organismo consultivo de las Naciones Unidas. Yo me apropié mucho el tema y he trabajado en toda América Latina. Cada año yo visito todos los países latinoamericanos, sobre todo preocupándome de la calidad de las personas que trabajan en los centros de atención. Estamos con un Hogares Claret, tiene certificación de calidad ISO. Y estamos haciendo programas de calidad donde el personal cumple códigos de ética, donde hay unas normas y pautas y donde todo se respeta el derecho de las personas adictas. Un adicto a las drogas, por disminuido que esté, es un sujeto de derechos y hay que respetar sus derechos. La confidencialidad, las oportunidades, sobre todo no estigmatizarlo. Eso es lo que hacen los centros terapéuticos. Y tenemos un gran apoyo, por ejemplo, yo estoy muy agradecido con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, con la Oficina de Reducción de Demanda de Drogas. En estos 17 años, cada año hemos tenido apoyo financiero para avanzar proyectos muy ambiciosos. Tenemos un centro latinoamericano de formación de terapeutas. La formación se da gratuitamente. Un diplomado que dura, que son 180 horas un mes, en un centro, como un hotel, un centro de convenciones, que tiene la Fundación Hogares Claret de Medellín. Y viene gente de todos los países latinoamericanos. Se han certificado más de 1.475 personas, porque son grupos de 50 personas que van y se hacen 4 o 5 diplomados cada año. 5 meses de formación que se le ofrece a la persona que viene. Se le ofrece gratuitamente alojamiento, alimentación, materiales. Y él viaja y paga su viaje. ¿Y este servicio o esta certificación es para cualquier persona de cualquier país, para cualquier profesional que quiere de alguna forma integrarse a un tipo de comunidad terapéutica? Estamos hace dos años desarrollando un proyecto con la Organización de Estados Americanos, la CICAT-OEA. Este proyecto de la CICAT está manejando un tema que es la certificación internacional de consejeros. Es decir, este organismo a través de la OEA certifica que esa persona está habilitada, capacitada con un proyecto que pasa por manos de la universidad. Y entonces esto le da un valor ante instituciones de gobierno, porque lo acredita como un técnico profesional en el tema de drogas. ¿Es esto que ha recibido de alguna forma algún tipo de apoyo de gobiernos de otros países en Latinoamérica para poder ayudar a estos profesionales? En cada país hay un comité de certificación. Ese comité hay en algunos países ya los gobiernos se han ido interesando y están trabajando conjuntamente con la organización. En este momento, el 85-90% de los adictos en Latinoamérica son atendidos por ONGs. La ONG es la respuesta de la sociedad civil a una de las grandes carencias de la sociedad. Y una gran carencia de la sociedad es este problema de los adictos. Los organismos de salud no responden a las necesidades de los adictos financiar un tratamiento, una comunidad terapéutica. Apenas ahora, en una reunión que tuvimos en México muy interesante, con secretarios de salud de los países latinoamericanos, en Viena tuvimos una reunión hace muy poco, con más de 3.000 organizaciones que trabajan en el tema de drogas, diciendo, las organizaciones de salud tienen que responder a esto. Así como responden a un diabético, a un hipertenso, a una persona con un problema terminal, también esto es un problema serio. Lo que significa de deterioro para la economía de un país, una persona drogadicta. Es una persona que no trabaja, es una persona que genera problemas de seguridad, es una persona que se enferma, que se enferma y que después tiene un gran costo la rehabilitación de esas personas. ¿De qué forma cree usted que, hablando del gobierno y el sector privado, podrían trabajar juntos para tratar de erradicar este problema de la pobreza y el hambre? Un gran apoyo que existe en los países, primero es el trabajo de las ONGs. Hay ONGs muy serias, hay mucho voluntariado, una persona que decide dar 3, 4, 10 horas a la semana. Yo tengo más de 700 voluntarios, tenemos voluntarios internacionales, por ejemplo, Holanda, Austria, España, Francia, mandan muchos voluntarios a Colombia, Estados Unidos, van voluntarios, están 6 meses, 1 año, España, están trabajando con nosotros, dando un gran apoyo económico. Nosotros en Colombia tenemos la suerte, está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que apoya, nosotros tenemos 54 centros de rehabilitación, con unas 3.700 personas que viven en nuestras casas, alimentan, estudian, esto tiene un costo alto. Sin embargo, este apoyo del gobierno es muy importante. Colombia es de los pocos países que están dando un aporte en los otros, un poco. Nosotros, yo pienso que hemos podido crecer gracias a que, por ejemplo, nosotros manejamos 6 centros de rehabilitación que eran antiguamente cárceles para los menores. Un niño de 12, 13 años que va a un centro de rehabilitación. Yo le cuento esta historia. Un día llegué yo a un centro, me encontré con un chico de 13 años y le pregunté, ¿tú por qué estás aquí? Y me dice, padre, es que yo maté a mi papá. Y digo, ¿y por qué mataste a tu papá? ¿Sabes qué me respondió? Padre, desde que yo tenía 6 años, mi papá me violaba casi todos los días. Ese niño es una víctima o un victimario. Ese niño, ese niño es una víctima. Yo me fui, hablé con el juez y le dije al juez, mire, señor juez, este niño no debe estar en este centro, pero este niño no es un niño malo, este niño es un niño traumatizado. Su dignidad lo llevó un día a defenderse. Y este niño, y el juez me dijo, usted tiene toda la razón. Y nos permitió trasladarlo, sacarlo de la cárcel a un centro de menores. Hoy ese chico está en la universidad. Y hablando de esos niños, precisamente usted tiene aquí un documental que se realizó. Este regalo es un video precioso que hizo la fundación David Lynch de los Estados Unidos. El señor David Lynch se enteró de que en los centros de Hogares Claret 3.700 personas cada día en la mañana hacían yoga, hacían meditación trascendental. Y él es un meditador y tiene una fundación muy grande para ayudar a niños de América Latina en la meditación. Y entonces me llamó por teléfono a una rueda de prensa que fui aquí en el Music City Hall de New York, una rueda de prensa. Yo vine, estaban los Beatles, estaba Donovan, Ringo Starr, que son meditadores que hacen meditación. Entonces hablamos de esta experiencia. Y a raíz de esa experiencia, la señora Johanna Plansky, que tiene una organización aquí, una fundación de estudio del cerebro, que es profesora de meditación, ella estuvo en Colombia con nosotros un mes. Y han hecho una filmación muy bella que cuenta la historia, ayudando a los desposeídos, a la gente que rechaza la sociedad. Son nuestros niños. Son nuestro futuro. Yo les lo quería entregar. Es un video precioso, es un documental que tiene una hora de tiempo. Y se ve toda la historia. Y al último hay una síntesis preciosa, y es los niños ya recuperados de las drogas soñando. Un niño de una pandilla que dice, mataron a mis ocho amigos, yo estaba en una pandilla, y yo ya ahora quiero ser una persona digna, tengo el derecho a la felicidad, aprendí tantas cosas, tengo un proyecto de vida. Entonces te entrego este video porque puede ser muy interesante. Y si alguna persona tiene interés en tener este video, yo les diría que nos lo pueden pedir y se lo enviamos con mucho gusto. La fundación tiene una web, www.fundacionhogaresclaret.org. Y hay también una página en inglés que es www.hogaresclaretfoundation.org. Ahí pueden encontrar información. Y ahí está la dirección y los teléfonos nuestros. Podemos hacerle llegar el video. Inclusive lo venden en las tiendas aquí en Nueva York. Lo vende la fundación Dave Billings. Lo vende. Padre Montoya, ha sido un placer tenerlo aquí en South South News. Le agradecemos toda esta información que nos ha brindado y le deseamos mucha suerte con su fundación Hogares Claret para que siga dando a estos niños la oportunidad porque si muy bien dice usted, ellos son el futuro. Qué bueno que nos unamos a estas causas que en cierta forma cambian un poco nuestra sociedad porque nuestros países en América Latina son países y en el mundo son países de un potencial inmenso, de una riqueza, la mayor riqueza de nuestra gente. Y hay que ayudar y proteger a nuestros niños. Muchísimas gracias y le deseamos mucha suerte. Y gracias a todos ustedes por sintonizar South South News.